1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Somos futbolistas Somos futbolistas Somos los mejores Somos los mejores Arriba estudiantes Arriba estudiantes Arriba nuestro equipo Arriba nuestro equipo Esta es la historia de estudiantes Luchar y luchar y nunca descansar Luchar y luchar y nunca descansar Ae, ae, a Ganamos por aquí, ganamos por allá Ae, a Somos estudiantes Que vamos a triunfar Ae, a Un gol por aquí Otro gol por allá Ae, a El equipo de estudiantes Que ahora va a ganar Estudiante, eh, eh 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 Estudiante, estudiante Estudiante Somos estudiantes El equipo ganador Vamos a la cancha Siempre a ganar Somos el equipo Del pueblo merideño La gente en la tribuna Empieza a gritar Ae, a Ganamos por aquí Ganamos por allá Ae, a Somos estudiantes Que vamos a triunfar Ae